Relatos desde el sótano La noche que mi abuelo vio al diablo Hace algunos días, mi papá me contó que cuando era muy chico Su papá, es decir, mi abuelo Se encontró de frente con el diablo Mi familia viene de un rancho de Tamaulipas Estado que se encuentra ubicado al norte de México Mi papá me dice que cuando niño en la comunidad donde vivían Falleció una mujer Durante toda la noche le estuvieron velando sus familiares y vecinos Entre las personas del lugar Se decía que aquella anciana había muerto víctima de una brujería Que alguien le habría hecho Y que debido a ese embrujo había perdido la vida Mi papá recuerda que cuando cayó la noche La señora se encontraba tendida en su lecho Pues así era como se acostumbraba a realizar los velorios en el lugar Dice que una mujer que se encontraba dentro de la habitación Comenzó a hablar Aparentemente sola Quedaban las buenas noches y el pésame a varias personas Pero desde afuera veían entre penumbras que no había nadie más Después solo escucharon que la mujer comenzó a rezar el rosario frente al cuerpo yierto de la anciana Aunque todos escucharon que la mujer hablaba Nadie dijo nada De pronto las personas que se encontraban en el patio de aquella vivienda rural Vieron salir del cuarto a un enorme perro negro Mismo que se perdió entre la oscuridad de la noche Pues aquel lugar en esos años carecía de energía eléctrica Por lo que solo se iluminaban con la luz de los quinques y de la misma luna A mi papá como a toda la gente Les pareció curioso ver que la habitación donde se encontraba el cuerpo de la afinada Saliera aquel animal El cual por cierto no habían visto nunca antes en el rancho Y tampoco nadie lo reconoció como de su propiedad Mi papá en aquella época tenía poco más de 10 años Sin embargo dice recordar todo con claridad Afirma que el animal se perdió entre la penumbra y con dirección a su casa Por lo que cuando dijo que ya se iría a dormir Las señoras del velorio le dijeron que se esperara a que se fuera aquel perro negro Pues podría atacarlo al ser desconocido Le ofrecieron café y así dejó pasar varios minutos Hasta que finalmente se fue Al llegar a su casa se encontró con mi abuelo en el patio de la vivienda Me dice que lo había armado con un machete Y que le preguntó el por qué tenía esa arma Y por qué estaba en mitad del patio A lo que mi abuelo le respondió que acababa de ver al diablo Mi papá recuerda que pensó que seguramente estaba borracho Pues en los velorios se acostumbraba a dar vino a los señores que acompañaban a los deudos Mi abuelo le respondió a mi papá lo siguiente Me recosté en el catre Pero en eso vi que venía acercándose a alguien Vi que la sombra se metió hasta dentro del solar Me levanté y le dije que a quien buscaba En eso se quitó el sombrero Y me dijo que venía por mí Le vi la cara Y vi que era el diablo Por eso saqué el machete que tenía debajo del catre Cuando salí a enfrentarlo Lo vi como se fue borrando en la nada Me acordé que todavía no te venías del velorio Por eso me quedé aquí esperando a que regresaras Mi papá le contó lo del perro que salió del cuarto cuando velaban a la difunta Que a aquel animal nadie lo reconoció Y que les dio mucha desconfianza Razón por la cual mi abuelo pensó que ese animal Era en realidad el diablo Y que cuando se perdió en la noche En la forma de perro Fue cuando llegó a casa Tomando ya la forma del diablo Pues mi papá siempre aseguró Que él le había visto la cara Y que era el rostro del diablo Tras pasar varios días del velorio y cepelio de la vecina Se enteraron que la mujer que hablaba sola en el cuarto con la fallecida Dijo que había visto que en la habitación Entraron muchas personas Por lo que pensó que era la familia de la afinada Por ello comenzó a hablarles Saludándoles y dándoles el pésame Que después de eso comenzó a rezar Y que pensó que se habían molestado Pues uno a uno fueron abandonando la habitación Donde al final La dejaron rezando sola Esa situación Hace pensar a mi papá Que aquellas personas Que la mujer vio Y que después se retiraron Al oír el rosario Eran en realidad presencias malignas Las cuales Todos vieron en forma de aquel perro negro Y que posteriormente Su papá Mi abuelo Vio llegar en forma de un hombre El cual Tenía el rostro del diablo La vio